En Egoi puedes modificar los datos de un contacto fácilmente. La forma más sencilla es buscarlo para acceder a sus detalles y editarlo. Para hacerlo, ve al menú Contactos y haz clic en el botón de Buscar contactos en todas las listas. Escribe el dato que identificará el contacto. Puede ser el email. Y clic en Buscar. Si Egoi encuentra el contacto te mostrará dónde está. Pulsa en Ver contacto para visualizar todos sus detalles. En esa página podrás ver y editar la información de ese contacto. Puedes corregir su nombre o su fecha de nacimiento. Por ejemplo. O quizás quieras añadirle una etiqueta para identificarlo. Y más tarde segmentarlo. Aparte de eso, en esta página podrás ver todo el historial de esa persona. Por ejemplo, puedes visualizar las estadísticas sobre las campañas que le hayas enviado. Su comportamiento. Y también los flujos de automatización por donde haya pasado. Por otro lado, puedes aplicarle una modificación a varios contactos a la vez. Para ello, ve a Contactos y abre la lista donde quieres aplicar los cambios. Selecciona los contactos que deseas modificar y luego haz clic en Acciones. Allí podrás efectuar el cambio. Por ejemplo, vamos a añadir una etiqueta. La seleccionamos y confirmamos. Listo. Si los cambios se aplican a toda la lista será más práctico utilizar la opción de aplicar acciones para toda la lista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!